Hoy les voy a resumir un anime llamado Romantic Kid. Todo inicia con Anzu Hoshino, un estudiante de secundaria que su afección extrema hacia los videojuegos chocolates y momohiko es su gato, ha provocado que ella no tenga algún interés por personas del sexo opuesto. Tras recibir un paquete de correspondencia con sus objetos favoritos, sale de la pantalla de su nuevo videojuego Riri, un ser mágico, el cual le comunica que ella fue seleccionada como objeto de prueba para convertirse en la heroína de un juego otomé. Por lo que ahora Anzu estará rodeada por Iquemes, hombres apuestos con el fin de que experimente un romance en la vida real. Para que la protagonista no tenga distracciones, Riri había confiscado sus tres grandes deseos, y aunque no estuviese de acuerdo, ella apretó el botón de inicio del videojuego, aceptando de inmediato dicho propuesta. El ser mágico se marcha de la habitación, y al bajar las escaleras, Anzu es tomada por sorpresa cuando su padre le informa que fue transferido por su trabajo a Estados Unidos, por lo que él, su madre y momohiko se van a ir a vivir a este país, dejándole sola a la protagonista en casa. La heroína, ansiosa por no ingerir chocolates, va a comprarlos, sin embargo, ella no pudo conseguir nada gracias a los poderes de Riri. Para que el ser mágico se rinda y la deje en paz, ella se propone no enamorarse de nadie, pero al salir del supermercado, la protagonista por accidente hace caer el celular de un Ikemen. Ella intenta pagar el costo del objeto debido a que se rompió. No obstante, el chico se niega, por lo que Anzu se marcha rápidamente para no tener contacto. Al día siguiente, la chica va a la escuela cautelosa de todo su alrededor, pero al ingresar a la estación de tren, se tropieza cayendo de rodillas frente a su casa Kazuki, el Ikemen que le hizo romper el celular. Para colmarle, este era estudiante de su misma escuela. El chico trata de ayudarla, pero ella no lo deja levantándose por sí sola y alejándose del sitio. Antes de subir a su transporte, Anzu observa a lo lejos como su casa rechaza brutalmente la declaración de una chica, por lo que ésta cree que él es un antipático. Durante todo el día, Riri crea oportunidades para que la protagonista se encuentre con aquel Ikemen. Sin embargo, ella lo único en lo que piensa es en aislarse. De vuelta en casa, Anzu se hallaba aburrida sin nada que hacer, pero al sentir hambre, va a la cocina a preparar algo. No obstante, ella encuentra una cucaracha, y al tenerle mucho miedo, sale huyendo de su hogar. Mientras pensaba cómo solucionar su problema, comienza a llover, y para que no se empapen, la protagonista tuvo que esconderse en un juego del parque. En eso aparece su casa, el cual pretende ayudar a la chica, préstandole su paraguas para que vuelva a su domicilio. Sin embargo, ella prefiere mojarse a compartir el objeto con aquel Ikemen. Pero por su insistencia, ella terminó rindiéndose. El chico le acompaña hasta su vivienda, y como favor hacia Anzu, aniquiló por completo la cucaracha. Su casa intenta volver a su departamento, pero las condiciones climáticas habían empeorado. Eso no me lo esperaba. Lo que provocó que tuviese que quedarse forzosamente en la casa de la protagonista, debido a que Riri planeó todos los acontecimientos desde el inicio. Mientras los dos adolescentes convivían, Anzu saca a la luz su verdadera personalidad, frustrando la estrategia creada del ser mágico. Sin embargo, al competir en un juego de mesa, ella pierde ante su casa, por lo que ahora tiene que preparar los alimentos de los dos para el siguiente día de clases. Pero al ser muy mala cocinera, el chico terminó haciendo toda la lonchera, debido a que tenía experiencia por vivir solo y trabajar en medio tiempo en un establecimiento de cocina. Luego de eso, los dos iban a jugar cartas, pero el Ikemen va por unos minutos al baño, y al regresar, Anzu estaba dormida gracias a los poderes de Riri. Los dos duermen esa noche tomados las manos por los sueños obsesivos de la protagonista hacia su gato. En la mañana siguiente, ella se despierta, y al notar en la situación que se encontraba, golpea con su cabeza el rostro de su casa. Este decide regresar a su hogar, pero al encontrarlo todo su departamento empapado, fue donde Anzu para que le preste su teléfono. Antes de ir a la escuela, ella le entrega el almuerzo que preparó, debido a que el chico se tomaría el día libre para arreglar su inconveniente. Durante el receso, su casa llama por teléfono a la protagonista, pidiéndole reunirse por la tarde. Ella acepta al sentirse culpable porque Riri tuvo que ver en lo suscitado. Anzu arriba a la cafetería acordada, pero junto a ella iban Rena y Yukika, las chicas que gustaban de su casa. Él se molesta por llevarlas porque no se siente cómodo al estar cerca de las mujeres. El chico sujeta a la protagonista para salir del lugar, y mientras caminaba, este pide de favor dejarlo vivir en su casa por un mes a cambio de cocinar, hacer los quehaceres y matar las cucarachas, ya que aún no ha encontrado un nuevo departamento. Ella excede dejarlo quedarse porque lo que le sucede es culpa de Riri, y al no tener interés ninguno de los dos en las citas, ellos prefieren ser amigos. Finalmente, su casa se muda a la vivienda de Anzu con la aprobación de los padres de la chica. En la mañana siguiente, la heroína, al no tener ningún interés romántico por su compañero, Riri, le da la escena a Junta Hayami, el supuesto amigo de infancia de la protagonista. ¡Cielos, qué macizo! Este se saca de onda al enterarse que los dos amigos viven juntos, pero al explicarle la situación, lo deja pasar. La chica toda furiosa golpea sin piedad a Riri por implantar a Junta en su historia, como amigo de infancia que ha estado enamorado de ella. Al no tener otra salida, los dos van a la escuela, pero Riri vuelve a crear situaciones románticas entre estos. En esa aparece su amiga Saki, la cual ayuda a la protagonista con su cabello. Pero lo más sorprendente era que su amiga también tenía recuerdos de Junta. Es la hora del receso y Junta y su casa se vuelven a encontrar por coincidencia. Ellos se saludan incómodamente y al charlar con sus amigos se sienten un poco decepcionados por no ser lo suficientes buenos a no tener los atributos del otro. En el almuerzo, su casa va al aula de Anzu y al unirse a la escondida, ellos intercambian sus loncheras porque habían empacado al revés, pero se ven interrumpidos por Makoto Oda, amigo del Ikemen, el cual se traga una excusa simple y los tres terminan almorzando juntos, lo que provoca que Rene y Yukika estén celosas con la presencia de la protagonista. Antes de salir a casa, las dos chicas se llevan a Anzu para charlar. Sin embargo, su casa y Junta observan la situación y la siguen para escucharlas. Rene no quería saber si la protagonista le gustaba el Ikemen, pero ella al confirmar que no tiene algún interés sobre alguien, la chica pide que le ayude a conquistar a su casa. Anzu se niega porque no quiere obligar a un amigo a hacer lo que no le gusta, causando un malestar entre ellas. En ese instante incómodo aparece Riri, con forma de humana y ahora prima de la heroína. Esta menciona el tamaño de los pechos que tienen, haciendo que las dos chicas adversarias se vayan y los dos chicos se sonrojen por lo revelado. Al salir de su escondite, su casa le agradece a la protagonista por ponerse de su lado y por insistencia de Riri, los cuatro van a la vivienda de Anzu. Para volver a arruinar los planes del ser mágico, la chica quería vestirse vergonzosamente, pero ingresaría a su alcoba para crear una situación incómoda con su casa. Luego de unos minutos llega Junta para cenar con ellos, pero la supuesta prima sugiere que los tres vivan juntos. Anzu la detiene y quita su varita mágica para hacerla caer sobre Popó, quedando inhabilitada por el momento sus poderes. En la mañana siguiente, su casa y la protagonista van juntos a la escuela, y al encontrarse con Junta los saludan normalmente. Luego de un agotador día escolar escuchando a sus amigas hablar de su amistad con el Ikemen, Anzu se acuesta a descansar y al levantarse se encuentra con la sorpresa que un ladrón de ropa interior había entrado a su casa. Ella trata de perseguirlo, pero al ser rápido no le alcanza. En eso aparece Junta debido a que fue a dejarle algunos alimentos a la protagonista. Este persigue al malhechor y lo entrega a la policía. Después de lo sucedido, la madre del amigo de infancia le da la aprobación que su hijo viva con Anzu para protegerla. Y por el visto bueno de los padres de la chica, los tres estudiantes terminan viviendo juntos. Para no estar muy unidos, la heroína consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda de conveniencias. Y al tener el día libre, Junta asistió a su partido de béisbol a diferencia de su casa, quien le pide a la protagonista que le acompañe a comprar ropa. Ella acepta, pero al alistarse, su forma de vestir era espantosa, llena de estampados de gatos. El chico intenta que se cambie de ropa, pero al no lograrlo, aparece Riri, la cual la obliga a Anzu a vestirse femeninamente. Y al verla, su casa se sonroja y los dos estudiantes van al centro comercial. Pero el chico empieza a sentirse incómodo porque las mujeres que pasaban a su lado la observaban. No obstante, vuelve a la realidad cuando Anzu le sujeta su mano y lo lleva a una tienda de artículos con rostro de gato. El chico le compra una pulsera como agradecimiento. De regreso a casa se encuentra con Junta, quien cree que la protagonista se ve muy linda sin la ropa de gato. La convivencia entre ellas era muy confortable hasta que una mañana Anzu es despertada por su casa debido a que ella se quedó dormida. Mientras se dirigía a la escuela toda prisa, choca con Ayun auto lujoso que sale de su interior y Jiri Kagamei, el nuevo interés amoroso de la chica y un estudiante de su misma escuela de una familia rica. Con una actitud narcisista, este lleva a la chica en su auto a las clases. Tras verlo con aquel príncipe, sus amigas preguntan cómo lo conoció y al pensarlo todo lo sucedido, Anzu concluye que es culpa de las artimañas de Riri. Más tarde, Tsuchiya, el guardaespaldas de aquel príncipe, había citado a la protagonista para hablar, pero el que aparece es Kagamei, el cual al ver desaliñada a la chica la lleva a comprar ropa super cara. El príncipe se saca de onda cuando Anzu le devuelve todo lo comprado debido a que él insinó que ella actuó para acercarse a él, dejándole en claro que no está interesada en este. Kagamei, todo irritado por las acciones de la protagonista, manda a su guardaespaldas a investigarla. Este vuelve a encontrarse con la chica Junta y Riri para advertirle que logrará que ella se enamore de él. El grupo va a su casa y a aquel príncipe le regalarán sus tres grandes deseos. Ella estaba a punto de aceptar, pero el ser mágico le advierte que si acepta los dos X tendrá que salir con Kagamei. La chica se niega y rechaza todo lo comprado echando de su hogar al muchacho. Luego de ese suceso, la protagonista va a su trabajo, pero su jefe le presenta al nuevo empleado, siendo el príncipe, el cual quería estudiar el comportamiento de los plebeyes junto a la chica que lo rechazó. Antes de volver a su vivienda, su chilla agradece a Anzu por haber cambiado al príncipe, volviéndolo más humano. Es el día de paga y Kagamei invita a la protagonista a salir. Ella no acepta esa propuesta, sin embargo accede que le compre unos dulces debido a que ella observó que aquel chico se esforzó mucho para conseguir ese dinero. Un día, mientras Anzu regresaba a casa después de comprar unos libros de gato, se tropieza con unos hombres los cuales querían cobrar la bebida que se le cayó. Pero ella es ayudada por una mujer hermosa, quien captura a esos tipos para que se disculpe. Tras lo suscitado, aparece su casa, el cual saluda a la mujer, siendo esta Arisa, hermana mayor del Ikemen. Los tres van a su hogar a hablar y la protagonista se queda en shock cuando Arisa menciona que su casa vive solo porque no tiene buena relación con su padre. Al quedarse las dos solas, la mujer agradece a la chica porque ahora su hermano se ve más feliz debido a que la secundaria tuvo un incidente que lo aisló. Antes de que se vaya, ellos quedan de acuerdo que el Ikemen se quede más tiempo en la residencia de Anzu debido a que ella disfruta la convivencia con los dos amigos. Posteriormente, Riri, al creer que no tiene habilidades para que su cliente se enamore, le pide salir. Aunque al principio se negó por completo, la protagonista tuvo que acceder, terminando a los dos en una salida al cine. En el lugar, se encuentran con su casa y Makoto, quien tienen la impresión que andan juntos. Pero al aclarar el malentendido, le presentan a Ryo Fuji, el supuesto hermano gemelo de Riri. Los dos van a ver una película que hace que Anzu llore por la trama. Después de eso, los amigos van a comprar té de burbujas y por casualidad se topan con Kagamei, el cual es provocado por Ryo al admitir que la protagonista le pasa mejor con este que con el príncipe. La cita continúa y los dos se divirtieron por el paseo. Ryo besa la mejilla de Anzu como agradecimiento, que al verlo, Junta colapsa de la impresión. Tiempo después, la protagonista se sentía culpable al pensar que Junta está bajo el hechizo de Riri, por lo que él no puede tener citas con otras chicas. Al salir del tren, ella se encuentra con Rin Porin y Ami, dos compañeras de primaria con los cuales van a tomar unos cafés. Al recordar sus días escolares, Anzu se da cuenta que Junta sí es su amigo de infancia. Como solo lo decía por su apodo, Tom Tata, nunca se preocupó por saber su verdadero nombre. Las amigas, al sentir curiosidad por el nuevo aspecto de Junta, piden a la heroína llamarlo, pero al verlo su transformación, quedan impactadas porque ahora es un Ikemen. Ellas le invitan a la reunión del fin de semana y él acepta con la condición de que Anzu vaya. Durante su regreso, la protagonista finalmente se da cuenta que los sentimientos de Junta que tiene hacia ella son reales. Y al pedir una explicación a Riri, ésta menciona que no hizo que el deportista se enamore. Lo único que realizó es que se acorte su encuentro debido a que ella lo ignoraba por estar obsesionada por sus tres deseos. Aunque le haya revelado todo, la chica sigue viendo a Junta solo como amigo. Es el día de la reunión y Anzu se veía decente gracias a la ayuda de sus amigos. El grupo de camaradas compite jugando y el que pierda deberá decir quién le había gustado en su niñez. Los chicos pierden espantosamente debido a las habilidades de Anzu. Después de un rato de juegos, ellos van al karaoke y al competir, Ryuya pierde otra vez contra la heroína. En medio del bullizo aparece Junta tarde debido a que tuvo un partido. Todos quedan impresionados por su cambio extremo, pero Ryuya al sentirse inferior por la apariencia y habilidades de Junta, lo empieza a menospreciar. Pero la protagonista lo defiende provocando que Ryuya prefiera irse. Anzu lo sigue y al detenerlo lo confronta con sus palabras. Éste se sonroja y al tratar de confesar su amor, la heroína lo corta porque solo lo ve como amigo, dejándole en claro que no tiene oportunidad con ella. Pobre cosita fea. En eso, resurge de su escondite Junta y las dos chicas que fueron a ver cómo estaban. Ryuya se disculpa con el deportista y además le revela que le mintió que Anzu no quería ser su amiga cuando eran niños. Sin embargo, Junta le dice que no se preocupe porque ahora está cerca de la chica. Al volver a la cabina, todos se unieron para tratar y animar a Ryuya por ser rechazado por Anzu. Había pasado unos días y al estar regresando, los tres compañeros del dormitorio se encuentran en la entrada de su hogar a Saki, amiga de la heroína, la cual había ido a pasar la noche con ella debido a que su padre salió de viaje y su hermano invitó a algunos amigos a beber en su domicilio. Saki, al ver a los y que me se sorprende, sin embargo, al comprender la situación, cree que es buena idea que ellos vivan juntos. Mientras las dos chicas hacían su pijamada, Saki tiene el recuerdo de cómo se hizo amiga de Anzu. Tras no haberla juzgada por su hermosa apariencia, la heroína intentó que ella se sintiera cómoda con su cuerpo. Y luego de no creer el rumor que exparció el chico que supuestamente gustaba de Saki por no haber accedido a sus deseos, Anzu fue a reclamarle para que pare con los chismes, por lo que ahora Saki desea que su amiga sea feliz. Posteriormente, la protagonista accede a ir al festival de la ciudad debido a que quería animar a Junta porque su equipo de béisbol perdió la competencia del distrito. Para no ir solo los dos, ellos obligan a su casa a ir. Es la hora de la salida y para ponerlos en el ambiente, Jiri sugiere vestirse con yucatas. El grupo va al evento y por la cantidad de personas, Junta se queda atrás. La heroína va a ayudarlo, pero por coincidencia se encuentra con Ryuya y sus otros amigos. Quienes, al verlos, quedan impresionados por la belleza de su casa. Ryuya lleva a Junta a hablar por un momento, advirtiéndole que no debe dejarse ganar por el ikime. Luego de eso, cada quien va por su lado a conseguir su comida preferida. Pero Saki se topa con Makoto, el cual lo saca de la fila cuando volvió a ver a su exnovio, por lo que ella tiene ahora una nueva impresión de su compañero. Al terminarse su paseo, ellos se toman una foto grupal. Sin embargo, una chica transeúnte había captado la imagen de su casa sin querer. Y al publicarlas en sus redes sociales, una mujer dio con la ubicación de su casa. Días más tarde, Anzu estaba en una cita con Kagamei, el cual la saca de Kishio por su egocéntrica actitud. Pero su chilla, su guardaespaldas, nota que alguien lo seguía. Al culminar su salida, la heroína es detenida en su regreso por Yukana Kishi, la supuesta novia de su casa, quien le pide que le lleve a ver al ikime. Por la actitud súper extraña de aquella mujer que mostraba hacia su amigo, cree que algo no está bien. Yukana, al ver a su casa, intenta abrazarlo, pero la protagonista se interpone solicitándole que se marche. Al ingresar a la vivienda, su casa le cuenta que esa mujer es su acosadora y que la conoció en la secundaria cuando le ayudó a recoger su bolso. Ella lo empezó a seguir y enviarle prendas de vestir sintiéndose todo el tiempo vigilado por aquella loca. Sin embargo, las cosas empeoraron cuando esa mujer entró a su habitación para hacerlo dormir y tomarle fotos inconscientes, provocando que la ira de su padre sea contra su casa. Tras lo suscitado, el chico dejó de ir a la escuela y con ayuda de su hermana y su madre decidió mudarse para que Yukana no la encuentre, culpándose de no poder alejarla. Al concluir su historia, Anzu abraza a Líkenmen para consolarlo, deseando haberlo conocido antes para ayudarlo. Este llora al sentir que alguien lo apoya sinceramente. Mientras tanto, la acosadora planea alejar a la heroína de su casa porque en su imaginación este interfiere en su relación. Una noche, mientras Anzu salía de su trabajo, unos hombres intentan atacarla por la orden de aquella mujer. Pero justo a tiempo, los salvan Ryu y Junta, los cuales lo detienen con colaboración del hermano de Saki y su chilla. Al sentirse responsable por lo suscitado, su casa quería irse de la vivienda de la heroína. No obstante, ella se opone rotundamente. Al ir a su habitación, la protagonista agradece a Riri debido a que ella fue quien envió los mensajes a todos sus amigos para que vayan a su rescate. Luego de ese incidente, los días se calmaron y para que Anzu no regrese sola, sus amigos la iban a recoger. Hasta que una noche, Yukana le estaba esperando en un callejón. Ella golpea con un cuchillo a la heroína, haciendo una herida en su cabeza. Sin embargo, Ryo había ido a ver a su amiga, dándose cuenta que ella desapareció, por lo que todos van a buscarla nuevamente. En el momento del ataque, aparece su casa, quien empieza a tener un ataque de pánico, pero al reaccionar, golpea a Yukana, advirtiéndole que se aleja de él por siempre. No obstante, aquella loca insiste que nadie lo podrá separar. Al escucharla, Anzu defiende a Likime, prometiendo estar a su lado. Después de eso, llega la policía y la protagonista se desmaya. En el hospital, la heroína no se encontraba de gravedad, por lo que sale rápidamente de consulta después de curar su herida. En ese instante, aparecen los padres de su casa, los cuales intentan llevarse a su hijo. Pero Anzu no lo deja, sujetando la mano de Likime para irse junto a su hogar, ya que el señor nunca estuvo cuando el chico lo necesitó. Devuelto a su domicilio, su casa le agradece a Anzu por ayudarlo, recordando cómo su actitud antiromántica le hizo sentir que podía ser amigo de una chica. Pero ahora siente que ella es más importante en su vida. Al día siguiente, la madre de la heroína había regresado para ver el estado de su hija, pero al mirarla sana, se alegra. Por otra parte, con la influencia de Kagamei, aquella mujer loca fue internada en el psiquiátrico. Luego de ese desafortunado evento, Anzu sube a su habitación, pero aparece Ryo, el cual actúa raro y besa en la frente de la chica antes de marcharse. Más tarde, llega su padre y Momohiki, quien habían vuelto a casa, pero lo que le pareció extraño a la heroína, era que sus restricciones habían regresado. Ella va a buscar a Riri, pero solo encuentra a Keita, quien es la sustituta del ser, debido a que al borrar la memoria de Yukana para que la protagonista no esté en peligro, Riri fue obligada a no regresar al mundo humano. Mientras discutía, los descubre Yunti su casa, quienes se enteran del proyecto porque Keita aún no podía controlar bien sus poderes. Anzu le exige que la dejen ver a Riri, por lo que ella vuelve y al adoptar la forma de Ryo, él tiene la oportunidad de quedarse en ese lugar, debido a que posee el 0,01% de probabilidad que le guste la heroína. Keita acepta por el bien del juego de Otome, posteriormente los padres de Anzu se vuelven a ir y el grupo de amigos retoma sus actividades juntos, con la advertencia para Anzu que si no sale con nadie hasta culminar la preparatoria, confiscarán para siempre sus tres deseos. Pobre cosita fea. Así, termina el anime, nos vemos, bye.